Superflat Presente Hola muchachaaaaa Soy ebrio Y vamos a jugar a un juego de Jeskin Bjergirin llamado Lonely Surveidy Que ganas tenía de probar este juego eh Y de bajarle el volumen también Si mejor no, yo creo Pues si vi el trailer de este juego y dije... Dije por los dioses del nivel averno de Diablo 3 Uy, que es este? Que es esto? Que es esto? No entiendo Supongo Quiero jugar intro, con el intro si Lleva mascarilla Bueno, no entiendo Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Cuál es la traducción? 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 Bueno, digamos Apocalipsis ¿Sabes qué pasa? Que las letras estas a lo mejor en pequeño se ven guay pero así en pantalla completa, ¿sabes? ¿Me tengo que alejar del monitor? ¿Sabes? Lo que te quiero decir es Él cree que está solo, pero no está solo, viene el trailer Dios, no tiene supplies Tienen que encontrar otros supervivientes, entonces no es Lonely Survivor ¿Cuáles son las teclas? No 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 Inminente No Con la X El interact Es Just A Si mirad la copa de cofí, es como una doble esprazo digan la cofí? yo me la bebo estamos flipando o que? tenía drogas oigo cosas que pasa? what's going on? poño es un alienígena mira el tía ahí levanta los hombros y ya está diciendo que haces pollo damn it, it's one of those things I don't think I can can see hay un sitio para esconderse ah, con la X mira eso, que ninja y si te da que pasa? yo quiero que me de a ver ay no mueres pero esto tiene menú o algo? no pasa nada? no entiendo que pasa baby? ahora será un monstruo hola? no entiendo está muy guay la banda sonora de este juego lo digo que podéis buscar en vuestros tiempos libres en vuestros tiempos libres en vuestros tiempos de jubilo podéis ir a llorotv oh holy shit que es eso? pocket flashlight let's try switching on coño tío el puto café ese me ha vuelto loco eh damn night terrors a ver si seguro que si quito las teclas de mi teclado y miro debajo me puedo hacer save pities no better than the days good morning flashlight es el title friend claro que si es tiempo de que es esto? vamos a leerlo directamente voy a pon modetoggle coño ah mira con el espacio to save your game flashlight toggle quick web joder macho están dos separadas las teclas no puedo poner la mano para pillar todo vaya fucking failure enter map as gamma qw aspecto aaah ignite flare claro tienes que recorrer tu mano por todo el teclado si estas que me acuerdo de todo ah mira Sí, vamos a hacerlo un poco más pequeño Creo Así no veréis un carajo vosotros, ¿no? Claro Qué pregunta bastante La C No tengo armas Oh, la radio Vamos a ver si puedo coger algo El diario Se da contenta como era un insecto Pero no tiene La 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 Necesito encontrar una arma Dios, este juego dice palabrotísimas Son of a bitch La llave está en el sofá In the living room I don't know where the cave From their bedroom is Green pill Ah, se gasta Claro Interesante Vamos a usar algo de aquí Pon el espacio Otra vez Use vet Use fire escape Salgo por la puerta mejor Pick up battery Ah, bueno Puede ir sin luz, eh Que no quiero gastar la batería No son mías, dice Nada más Ya está Me voy a teletransportar a otro universo Si le deciden no decir No me gustan los espejos Es locked Ay, no Quería mirar más Detenidamente Incluso con mi máscara A ver qué hay Lo está oliendo incluso con la máscara Va a pillar la carne Seis Se le voy a llevar seis por lo visto Mayestove Hay que encontrar gas Washing machine Prank Yo cojo todo Torrid Joder Es que este juego tiene una historia Joder Hay como una infección masiva Por lo visto En el mundo de lo que sobrevive No vamos a probar Y no necesito No más Voy a estar esperando Con los sobrevivores Con los sobrevivores Hay un nombre En el botón Draco Malfoy No sé a la persona Que escribió esto No quiero hacer Lo sobrevivir Interesante Ya está Ya está ¿No? Pues esto Determine Fidger Vamos a ver Que Dejemos abierta Sí Ahora lo guardamos ¿No? Para guardar Va a estar Para la cama Sleep anyway Sí Ah van pasando los días A ver Interact Shoot Weapon Muy bien Vale Sí Hay que usar la cama por huevos Para grabar Eso es lo que quería ver Place rotting meat Ignite flare El 1 y el 2 Como no tengo Ignite flare Vamos a hablar Con el gato Y ya está Tío Oigo cosas chungas Un mapa ¿Dónde estoy? Allá abajo ¿Por dónde voy? Ah no Tengo que ir Para la derecha Por un huevo Ay Qué miedo Tenemos que ser Hombres De pelo En pecho Chief place ¿Quién es Chief? Hay que ir para allá Hay que ir para allá Oh yeah Había una carta Con el mapa O sea Aunque te sepas El camino Puede ir cambiando Me estás comentando Ah O sea que si pones carne Van a por ella Claro No imaginaba Así me puedo esconder Es mejor evitar Nadie ha firmado Esa letra Esa letra Esa carta Perdón Qué heavy Vamos con toda la potencia Chuck ¿Quién es Chuck? Eso Otro modo exigido Dios Se vuelven locos Con la luz Lo sabía Entra ahí Gilipollas Yo tengo que gastar carne Ya Tengo que gastar carne ¿Dónde coño he ido? Que por aquí no es Ah bueno Así puede ser Así que para la izquierda Entiendo nada ¿Qué es esto? ¡Coño! Vamos a mirar los zapatos A ver Si estoy aquí Y entro en esta puerta Estoy ahí Muy bien ¿Qué coño? Entro de hall Venga vamos para dentro Por los niños ¿Qué es esta locura tío? ¿Qué pasa tío? ¡Coño! ¡Corre! ¡Gilipollas! ¡Socorro! El truco es correr Sin parar ¿Qué pasa? ¿Por qué va más lento cada vez? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Flipo Qué fuerte Interesante Necesito dormir A que me hace un tepe Para mi cámara A dormir A ver cuánto tengo de batería 83% Squid stick Pero Sea mi salud Green pill Haciendo nada ¿Dónde está mi saluder? Esto ya he tomado por culo otra vez Ah, pero mejor puedo hacer un tepe ahí otra vez, ¿no? De vuelta Vamos a comprobarlo Te voy a comer ya, ¿ves? Te voy a comer esta puta mierda Disgusting Bueno, más vale eso que una patada en los cojonazos Dusty mirror Pues creo que Lo dejaremos aquí de momento Pues Seguiremos Hacia la habitación Ay, de verdad No puedes Quiero mirar el puto mapa Simplemente 203 ¿Qué habrá en esa habitación? No lo sé Tú lo sabes Yo no lo sé Tú lo sabes Yo no lo sé Nada, muchachada Venga Adiós 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 Adiós